Con la llegada del jueves y viernes santo, es común el consumo de la carne blanca para guardar la vigilia durante la pasión de Jesucristo, según la tradición católica. El pescado es uno de los platos más apetecidos en estas fechas. Yo toda la Semana Santa como pescado seco, porque es muy bueno, muy sabroso. Una gran variedad de tipos y clases de peces abundan en el mercado, cada uno con un precio especial. ¿Qué pescado tiene para la venta en su negocio y cuál es el que más lleva la gente en esta temporada de Semana Santa? Con jarra, cachama, bagre, o sea, bagre fresco, bagre salado, blanquillos. El pescado que más consume la gente es la mojarra. Por libras está a 3.800 la mojarra. La cachama a 3.500, el bagre pulpo a 8.000, bagre con cabeza a 6.000 y 7.000. Conocer un pescado en buen estado no es tan complicado, ya que a través de la vista y el tacto se puede observar si este está apto o no para el consumo humano. Lo primero es que tiene que estar duro al tacto cuando lo tocan, tiene que estar firme. Y lo otro es que el ojo esté brillante, que se vea brillante, que no se hunda cuando uno lo toca, eso es todo. El color de la galla es indiferente porque eso ya depende de la refrigeración, pero no tienen problema con eso. Lo importante es que esté duro cuando se toca y que el ojo no se hunda tampoco, que esté firme y que sea brillante. En esta época de gran demanda de peces hay que estar prevenido y alerta para evitar un contratiempo con la comida que se prepare. La mejor forma de garantizar un buen pescado para esta Semana Santa es comprarlo en un sitio reconocido. Sitios como las pesqueras y el mercado cubierto de San Gil cumplen con la reglamentación exigida por saneamiento básico, lo que garantiza el producto que se compre.